No sé qué tienen que me vuelven loca, que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco, muy poquito a poco Será tu forma de ser o tu manera de ver Mi sentimiento, su modo de comprender, su modo de adivinar Mis pensamientos No sé, 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 no sé No sé qué tienen que me vuelven loca Que me vuelven loca Que me vuelven loca Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Yo estoy soltero, yo hago lo que quiero Yo te lo hice y bye, bye, nos vemos Está loca, quiere que yo me la coma Quiere que yo vuelva, pero no, eso es broma Te voy a dar pol-let Así que dale, te embraquee la cola Así que dale, te embraquee la cola Así que dale, te embraquee, 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 dale, te p toña no to.. r r r r r r r a do.. do.. doña no la escucho bien por el escape quemando un caucho mucho de rap a los moños los tengo lavando taper apuntan con el laser, entena fuga o los loros que zarpen choreando remise escuchando vapen en un motorcito que suena spam-pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam los porcitos que suena spam-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam spam-m-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam aqui voy por el barrio Dando vueltas en un trucho, tira la mala Los giles pero no escucho, le doles bardo A tus guachos y los cruzos Medio camuflado, da fachorro Hay un tiroso bien rocho, con el 38 Tu gato está más pelado que chavo de noche Piloteando un poncho, de tu malo corcho Los guachos arrimos y no llegan a 18 Me gusta la mala, si la cara es mala Noche de entierro, yo temo la pala Hija de puta moviendo esos bonavientes igualas Dale, tire, giles, soy la para de la para Corre, chacha Hija de puta moviendo esos bonavientes igualas Tra, 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 pa que tenga 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 Esto de los ríos para el barrio Y doña no la escucho bien por el escape Que mando caucho mucho de rap Y a los moños los tengo lavando táper Apuntan con el láser, en plena fuga los loros que zarpen Rompiendo el remix, escuchando vape En un motorcito que suena Rampa, pa, 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 pan, rampa, pa, pan, pan Rampa, pa, 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 pan, pan, torcito que suena Rampa, pa, pa, pan, rampa, pa, p tanks Rampa, pa, 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 pan, rampa, pa, pan, pan Newman, ya se suyo al tritán Pide que le diera pero sin pan Dos polvos y nueve jugotan La traje de campana pa' darle clan A 200 por la pana, corte bacán En el talle M con mi compañero Dando vueltas en el avispero Puesto pa' recatar más de 6-0 Buscamos la bandida, también el hornero Pensamos en facturar, ustedes pa' que viñeren Más río que un CPR No compro con giles ni con berres Que la boca la cierre Con el gusto en la chipeta y papu en el IBR Dándole de bardo los giles que se aterren Prrrra Eh papu, dejá ese ruido que viene la doña, gato Mentira, colgala Haciendo willy, llevala La patente, raspala Pasarle por al lado, que queden de la cara O no tener la culpa, si ella se regala Tor, 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 torna no la cucho bien por el escape Quemando to' mucho, mucho de rap A los mogios los temo' lavando tápera Puntan con el láser Ven a fuga los loros que sarpe Chorando remise, escuchando vape En un motorcito que suena Rampapapapam Rampapapam Rampapapapam En un motorcito que suena Rampapapapam 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 que donde pinta la fer, todo me la andan comentando, dice que me vieron con coronas en la mano. Tan pie con un chantón, tan pie con un vestí, esta noche está el cartón, ya arrancó para la vez, me mató, va a ser por todo y me dejó subir, sabe que las gatas más viola están. Ahí, 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 si yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre, ahí, si yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están. Ahí, 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 si yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre, ahí, si yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están ahí. Estoy subiendo, todos facheritos, con un corte rocho y también los claritos, con mis amigos, voy para la barra, saco un par de pompos para ver qué pasa, 3 de la mañana y ya me pegaba, el vaso de roca que a mí me pasaban, a barril loco, y no veía nada por el humo de la madre. Ahí, 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 si yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre, ahí, si yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están ahí. Ahí, 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 si yo que quería subir, ahí, ahí, no veía nada por el humo de la madre, ahí, si yo que quería subir, ahí, ahí, las gatas más finas están ahí. Por decenier Y si se va 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 Esto es más de fucking remix Poco a poco siente como es que esto te penetra Me encanta salir de noche Rompe bien la cintura y mejor que yo se da cuenta Me encanta salir de noche Rompe, rompe Vamos a darle slow Y lo que veo no lo creo Ella rompe bien la cintura y mejor que yo se da cuenta Me sigue el maquinero La bateo, la rodeo Llevándola de la fe Ella quiere por detrás Ella quiere por detrás Tras, 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 tras Ella quiere, déjale Tras, 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 tras Ella quiere, déjale Le dieron por delante Le dieron por detrás 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 Por detrás, por detrás, por detrás Me encanta salir de noche Yo no le quemo en la oscuridad Amigos, hoy de la noche Tanto que me rodee, tanta maldad De verdad, de verdad Soy de Maragola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de costita, bailo, tío, maleanteo Las mujeres se dejan de envolver El reggaetón de moda como sube en la pedagola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de costita, bailo, tío, maleanteo Las mujeres se dejan de envolver El reggaetón de moda como sube en la pedagola Y más buenas que las nenas que toquean Por la disco sola solicitando y sueltean Se mueren por el reggaetón Y le da con perra alma prendiendo en candela Ella va a ocuparse, se empieza a soltarse Toma fuerte la atención pa' ver quién la complace Le gustan los diamantes, lo de gantes Curiosa por sí sola, algo interesante Soy una gargola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de costita, bailo, tío, maleanteo Las mujeres se dejan de envolver El reggaetón de moda como sube en la pedagola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de costita, bailo, tío, maleanteo Las mujeres se dejan de envolver El reggaetón de moda como sube en la pedagola Mujeres de costita, bailo, tío, 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 tío Queda chingale de pa' olvidar Y por eso, bebé, pasé pa' acá un rato Pa' acá la pasada bien, no te haces Lo pasará mal, será un buen rato Y por eso, bebé, te van a ser pa' acá un rato Porque pa' acá la pasará bien, no la pasará mal, será un buen rato Mujeres de costita, bailan de strange, cabela, tío, 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 tío La pista está allá, déjame ser tuyo. Cuidame cómo fluyó, después dejemos el orgullo. Pongo un montón de aplausos. Este es tuyo, yo soy tuyo. Dime qué pasa, que no me estás contestando. La mía está play al pasar, porque quizás está tanto. Dime si estás bien en casa, que ayer le estoy llegando. Y por eso, bebé, vángase pa' acá un rato, pa' que la pasará bien, no me pasará mal, será un buen rato. Y por eso, bebé, vángase pa' acá un rato, que pa' que la pasará bien, no me pasará mal, será un buen rato. Dino. Dice Avento. Eres ese sueño que tuve despierto, un recuerdo leve de esto que siento. Una sacudida a mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida. Su fuente de energía, cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle. Cuando hay incendía, tiene dentro esa chispa, que quema transistores, y bebé de un elixir, que enciende sus motores. Sale a la disco a bailar una diva virtual. Chequea como se menea. 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 Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quise pa' la noche en la que te traicionó O el perfume de mi pelo que te cautivó Que yo no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos entre razón Que quisiste hablar el oído como ya él no O el miguel del fuego de la pasión Ya no le mientas más, ya admité tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Quiero decir el que lo perdone El que lo olvide o lo abandoné El que con lloran eso es con mi padre Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te boteo ya Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que a beso mejor que ella Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que tú me quieres ver Es que ese culo está obli, se está pa' darte la noche entera Agarrarte de la cadera, hacerte bailar morena Andamos con el A-L-A-N Las nenas se me pegan porque quieren Estamos en el party rompiendo los nenes No busquen lío porque no le conviene Y ella sabe lo que traigo, siente el rigor si le bailo Si se sube el agua hace el cardio A ella le gusta porque rompo escenario a diario Es que ese culo está obli, se está pa' darte la noche entera Agarrarte de la cadera, hacerte bailar morena No, mi, la tiran el golpe Yo me voy con los más guapas, las que son un mujerón Le regalo un osito, la llevo en el maquinón La llevo en el maquinón La llevo en el maquinón Yo me la subo y la pala me embarrajoñando Quiere conmigo porque sabe con lo que ando Todos son gatos tumbando, ahora el culo va bajando Es que ese culo está obli, se está pa' darte la noche entera Agarrarte de la cadera, hacerte bailar morena Ahí Llegó a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash No va la noche a esto oscuro y yo voy a hacer locura Ya le rompa el dembo que yo voy a hacer que rompa cintura Que te rompa el cintura Que te rompa el cintura Que te rompa el cintura Vamos a vivir locura y contra el muro No puedes bellacar, bellacar, bellacar Como todas las mujeres lo que quieren ellas Bellacar, bellacar, bellacar Concha si me hace Toma Toma Tres que traca, 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 traca Pues el culo y que se joda los confetando Tres que traca, 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 traca Ovo, 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 ovo Llego a la disco vestido de Jordan Te quemo con la disco Llego a la disco vestido de Jordan No es mi culpa que yo sea el que le gusta Desde hace tiempo Que no te veo mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mi Que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Rappera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Sentándome como cuando la conocí Fue gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Sentándome como cuando la conocí Fue gaita contra la pared Esta noche solo eres pa' mí Le canto al oído, la beso en el cuello Le apretó la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo en mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perderlo por tú Llegó a la disco vestido de Jordán Y hoy se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Ser Force One Rappera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Lo más pedido se está en tu propio barrio Seguimos dominando Esto se está poniendo muy fácil Y otra bici, y otra bici, y otra bici, y otra bici, mentality, y otra bici, aids with a la bici, た嘛 no lejos de aquí. Ay papi dime que sí, Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegué a comer luz de Capariz De esos dos de mis días Una vida en esa noche fría Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Yo haré lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda por mí Sería lo que pueda por mí Sería lo mismo por ti Sería lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Quiero hacerte el amor Quiero el amor Quiero el amor de mi vida Quiero el amor de mi vida Quiero el amor de mi vida Ay bailando cumbia se amanece Dos cumbia se amanece Con luna negra no nivela Con luna negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera Con luna negra no nivela Con luna negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con luna negra no nivela Con luna negra no nivela Con luna negra no nivela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Que se levante la pollera ¡Gracias! 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 Bicha va a todos lados a bailar cumbia Porque esta buena que es muy bonita Por eso bailamos dando su tanga Bailamos dando su tanga Una bonita negra de mera corta Una mini espalda y bien borracha Por eso bailamos dando su compalla Por eso me gusta cuando es la borracha Moviendo la cola, moviendo la cola Moviendo la cola, moviendo la cola, la cola, la cola, la cola, la cola, la cola Ya bajo, ya bajo, ya bajo, ya bajo Arriba, 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 arriba Música Nuevamente, todos ustedes, los palmeras ¡Ejepa! Música Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Música Pero duró lo que dura el hielo en el desierto Música Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Perra Perra Tú me abandonaste como un perro Perra Ojalá te vayas al infierno Perra Tú me abandonaste como un niño Perra Por eso yo ahora te digo así Música 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 Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre fue el silencio siendo, ahora me escucharás Música 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 Que te estoy queriendo Que te estoy sintiendo Que me estoy muriendo Música Música Que te estoy sintiendo Música Que me estoy muriendo Música 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 ¿Qué suena? Música 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 Quiero de tu boca esa furia loca Música Música Esa furia loca que me está matando Música Quiero de tus ojos tan iluminados Música Música Una luz que borre todo mi pasado Música 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 Estoy enamorado, enamorado de ti Oye que sabor, con la nueva luna No te vayas nunca, que yo sin ti Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga En el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumbaría mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en un carrón Por ti Me prenderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarte de ti Si te vas No me preguntes si te abrí o no Tan solo escuchas la canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Por ti No te vayas nunca, que yo sin ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te abrí o no Tan solo escuchas la canción de amor Y entenderás lo que sentí Por ti Por ti Por ti Me grito cuando yo bailo Y bailo de noche y día A todos los vuelvos locos Con mis polleras marichas Me grito cuando yo bailo Y bailo de noche y día A todos los vuelvos locos Con mis polleras marichas A todos los vuelvos locos mamá Con mis polleras marichas Salme el fruto los vuelvos locos mamá Con mis polleras marichas Pasito para acá, Pasito para allá Oteando mi cintura Brooke y Paul Palmas, 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 Palmas Este tema adaptado a nuestro estilo Se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci Y a toda la gente del Perú De parte de los Charros Amor es un motivo que daña muy pocos El cielo cae en estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verazo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Las palmas arriba y arriba y arriba Un, dos, tres, sigue Días y días sin verte Noche y noche sin tenerte Más de tiempo y no te puedo olvidarme Días y días sin verte Días y días sin verte Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incomplables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos incomplables para llorar Después de ver el amor Después de ver los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Recuerdos en el amor Recuerdos en los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Ahora que vas, a menos a mi hijo de no volver Una vez más, a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor Que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujer y ego que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conformo a una sola mujer Tienes razón, por eso me voy Por eso me voy Por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Te voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy Me voy Todo lo soltero con las manos bien arriba haciendo palmas 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 Ahora que vas, amenazando de no volver Una vez más, a todo ese circo ya me lo sé Que soy el peor Que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que el cielo es azul, desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujer y ego que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conformo a una sola mujer Tienes razón, por eso me voy Por eso me voy Tienes razón, por eso me voy Por eso me voy No me aguantas Por eso me voy Por eso me voy Y te voy a extrañar Pero ahora me voy Ahora me voy Me soy Palmas Póngale DJ Póngale DJ Póngale DJ Dos días sin dormir Y me dijiste así Aquella noche Ves Volviendo loco Poco a poquito a poco Yo no puedo estar Sin ti No puedo estar sin ti Si desde que te vi Yo no quiero ser solo Póngale DJ Póngale DJ Cuando tus labios rojos Lágrimas en los ojos Me abrazaste y apagué la luz Y esperamos que saldrá el sol Amándonos, amándonos Esperamos que saldrá el sol Amándonos, amándonos Esperamos que saldrá el sol Haciendo el amor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada No te va a dar Son días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? ¿Por qué el amor se fue? Hoy mi decisión no sale ganas Se fue Que mi corazón siempre estará Yo sé ¿Por qué el amor se fue? Es tan difícil hoy tener que soportar Tanto valor por tanta soledad Que me hace tanto mal Me hace tanto mal Esto que siento yo Es más allá que un gran amor Pero todo se derrumbó Y ya no hay más que tu dolor Hoy te pido perdón Estoy muriendo Porque se va el amor Yo respira Ella no duerme No sale, no come, no ríe, no dice nada Se pasan los días y noches llorando sentado en la cama Preguntándose Preguntándose ¿Cuándo va a volver? Hey El amor se fue Música 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 Música